Buenas tardes, estamos en Santo Seso, un precioso pueblecito de Concejo de Candamo, entre Grau y Pravia. Hemos venido a dar por aquí una vuelta, Bobby y yo, porque está una tarde maravillosa. Y tengo a Bobby un poquitito enfadado. ¿Qué te pasa, Bobby? Me pasa que el otro día, mientras yo estaba de excursión, tú fuiste con Rupi. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿No fuiste conmigo? ¿Pero cómo va a ir contigo? ¿Dónde estabas tú? Yo, de excursión. Si tú estabas de excursión, ¿qué iba a hacer yo? Tú, esperar por mí. Bueno, ahora ya estoy esperando por ti y estamos aquí, ¿no? ¿Y qué quieres, que tenga a Rupi castigado en casa? ¡Sí! ¿Cómo que sí? ¡No! Ah, vale, vale, sí. Sí. Mira, te saco a ti unas veces y a Rupi otras, ¿vale? ¿Por mí no volía? Pues por mí, sí. Bueno, bueno, bueno. ¿No te gusta el paisaje que estamos viendo? Mira qué bonito. Pues sí, Geli. Es muy bonito. Mira qué pueblecitos. Hay unos pueblecitos preciosos. Mira. ¡Qué bonitos, Geli! ¿A que sí? ¿A que son preciosos? Sí, Geli. Me parecen preciosos. Y ahora adelante, ¿qué vas a llevar a Rupi y a mí? Sí. Unas veces a ti y otras a Rupi. Pero ¿sabes qué te digo? ¿Qué? Que Rupi está teniendo más fans que yo. Ah, pues será que él gustó más a los fans, ¿no? Oye, que no me quiten los mis fans. Bueno, pues ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué? Pues ganártelos. Pues me los ganaré yo. Es que eres muy rabisco. Bueno. Y los rabiscos igual no gustan tanto a la gente, ¿eh? ¿Qué te dije que teníamos que decirle a los niños? Que os guste leer. Que leáis mucho. Que leáis mucho todos los días. Que es muy, muy importante. ¿No es eso lo que te dije? Sí, eso me dijiste. Díselo. Que leáis mucho. Que es muy importante. Y si leemos tú y yo un poquitín de Micaela una ranita. Bueno, vale. Vale. Pues vamos a leer un poquitín el cuento de Micaela. Y dice así. En el bosque todos decían que Micaela era una adefesio. Vivía en un... ¿Dónde vivía? En una charcajeli. Ah, de los patitos. Que era un lugar húmedo y caluroso. Si le daba el sol. Tenía una voz desagradable. Unos ojos saltones como dos. Como dos piedras gel. Y una piel verde y escurridiza. Y es que Micaela era una rana. Vamos a pasarle la hoja. Venga. A ver, seguimos. A Micaela le gustaba cantar cuando el sol asomaba entre los árboles. Ella se encaramaba a una piedra y cantaba cuando veía la cara de la luna. Ahora vemos la cara... El sol reflejada en... ¿En dónde? En la charca. Se subía a un nenúfar y cantaba. Micaela siempre cantaba. Caray, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué, Geli? Que Micaela era muy, muy cantadina, ¿eh? Vamos a ver si pasamos otra hoja. ¿Vale? Vale, Geli, vale. A ver, ¿qué dice aquí? Los animalitos se burlaban de Micaela y decían que era su música, que era horrible, horrible su música. Y la llamaban a deceso, y la llamaban, la llamaban de todo, de todo. La pobre estaba triste y cada noche miraba a las estrellas pensando. Sé que algún día todos los animalitos del bosque querrán ser mis amigos. Pero ese día no llegaban nunca. Y después de tantas burlas, Micaela deseaba abandonar su música. Pobre Micaela. ¿No te da pena de Micaela? Bueno, no me da pena de Micaela porque yo también. Estoy un poco triste. ¿Pero por qué? ¿Tú me quieres, Geli? Yo te quiero mucho, ya lo sabes. ¿Qué es que no seguimos leyendo? Otro día, Geli, otro día. Vale, pues leemos otro día. Y quiero que sepas que yo te quiero mucho. Pero a Rupi también, ¿eh? ¿A ti? Vale, vale. No me seas egoísta, por favor, ¿eh? Bueno, Geli, tendrá que valer. Tendrá que valer. ¿De quién nos despedimos hoy? Mira, el otro día Rupi se despidió de Pelayo. ¿Quién es que te despidió algo a Pelayo? ¿Y quién es Pelayo? Es un niño muy guapo de grado. Yo le hago a Pelayo. ¡Hola, Pelayo! ¡Hola, guapo! Pues nos vamos a despedir, como siempre, de Mericel, de Nerea de Carlos y de Pelayo. ¡Hasta otro día, amiguitos! ¡Y por favor, sed mías! ¡Fa, fa y fa! ¡Hasta otro día, amiguitos! 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 Gracias.